¡Buenas, gentecilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí, a Pixelados y chicos, estamos aquí en Ultimate de Chicken Horse. Antes de nada, chicos, reventad el botón de like a ver si llegáis a 15.000 likes, chicos. Ya estoy aquí con Duki y con Noni, pero ya están muertos porque hemos tenido que hacer... ¡Ah! ¡Joder, tío! ¡Hola! ¡Qué mierda, eh! ¡Cabrón! Esto es algo bastante complicado, ¿vale? Chicos, voy a deciros el por qué motivos... Escuchadme, chicos, coged algo, por ejemplo, romped cosas que no puedan afectar, ¿vale? Es decir... A la nada, a la nada. A la nada, exacto. Vale, lo dicho, no he podido poner, chicos, un 2.0 porque directamente ya sabéis que estoy preparando... ¡Eh, tío, de verdad, hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es no! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya sabéis, chicos, que estoy preparando vídeos, por lo tanto, eh... Digamos que un 2.0 como que cuesta un poquito más, así que no he podido, ¿vale? Chicos, espero que lo entendáis esta semana, ya que me voy de vac... ¡Ah! ¡Vacaciones! ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy de vacaciones! Y, por lo tanto, voy a estar bastante agobiado preparando vídeos. Pero vais a tener cuatro vídeos diarios. En fin, ¿cómo estáis, compañeros? ¡Cuchadme ahí arriba la fotosíntesis es poco, ¿no? ¿Eso qué cojones hay ahí arriba, Moni? Hay bastante fotosíntesis, la verdad, ¿eh? ¡Eso qué es! ¡Oh, no! ¡Cuánto fotosíntesis! ¡Cómo mola! ¡No! Ya ves, tío, si mola, ¿eh, compañero? ¡Ya ves! ¡Vale, vale! Estos mapas, chicos, insisto, ya sabéis que son de... digamos que de comunidad, así que me podéis mandar vosotros. Dejad en los comentarios un código o los mapas que queráis que juguemos y nosotros nos hacemos. ¡Qué buena, compañero! ¡Puta madre, tío! ¡Esto es imposible! ¡No, no! Imposible es... ¿Qué cojones ha hecho esto, tío? ¡No! ¡Mierda! 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 ¡¿Qué le ha hecho esta mierda?! ¿Se aburrían casa o qué? ¡Mierda! 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 Esto es muy difícil, no me gusta Mejor tío, es más divertido Así te veo sufrir y tal Vale, no, pongan más miel No pongan... Ah bueno, pero la miel no afecta tío Muy lenta Vamos, vamos, vamos Escucha tú que ibas a morir cabrón Vale, el puto amo que ha puesto aquí Este hielo es el puto amo tío El puto amo tío El puto amo No No, soy un noni No No Va que vaya a ganar chavales Corre, corre Corre ¿Como ha hecho eso? ¿Os ha gustado eh cabrones? Tío, ahora te va a meter una flecha por el ojete Solo recuerda que Ahora Verga Estoy muy chulo cabrón Soy un pollo frito Lo mejor, lo más gracioso van a ser los portales Es decir, hay que averiguar cuál es el camino Ostia, no me jodas tío Hombre, claro, no te creas aquí que es tan fácil tío El portal y sale al azar, ¿no? No, 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 cada portal está conectado a uno Ah, vale, vale No rompáis portales, eh, bajo ningún concepto Entonces juguemos el juego Pero hay cuatro morados, tú me cago en la puta No hay los que hay, compa ¿Qué te pasa noni tío? Eres muy malo Cosida de juego macho Escuchame, tú no eras ganoni tío Yo era ganoni en sus tiempos api ¿Qué me ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que los mapas han complicado Uff ¿Has visto compañero? Claro tío Vale, oh, oh, oh Uy Son muy chungos, podemos quitar la, la, la vallecita de los cojones o algo, ¿no? Sí, esa es, exacto Vamos a, vamos a ir quitando cosas que nos vayan impidiendo, ¿vale? Porque tampoco, tampoco se trata aquí que sea imposible, ¿vale? Normalmente se ponen cosas para complicarlo Y ahora se ponen cosas para, para facilitarlo tío Mientras no quite, mientras no quitemos quita, eh, algo que pinche tío Mmm ¿Tú qué pincha? Ya tío Hostia, me he equivocado tío Qué buena, qué buena, eh No he quitado nada Tú eres el puto amo, eh Vale O sea, esto la ha complicado más ahora Es que es medio, medio retromonger tío Que si se puede Sí, sí Que se puede el que, idiota Mira, proni Venga, todo de un golpe tío, a ver si llegas Vale Hay que salir Tío Se me ha quedado morado Venga, ya hombre Wuhuu Noni ¿Qué pasa? Te has enfadado un poco, eh No, es que me he quedado ahí, como desconcao Hay un poco, hay un poco de enfado en tu grito, eh Mira, yo aquí lo reparamos esto Vale, ¿Vas a repararlo más o menos? Más o menos Vale Vamos compañeros, vamos compañeros Vale, vale Uy Vale, vale, vale Lo tengo, eh No, 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 no No, 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 no Uy Vale Duki ha pasado Venga Noni, tú puedes No sé cómo Vamo 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 Vale, Duki ¿Lo tienes tío? ¿Lo tienes Duki? Lo tengo Lo tengo compañero Ahora no te pongas nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso Vamos, salta, salta, salta Salta ¡Salta! 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 Os quito esas monedas Que te parece tío Dios El que coja esas monedas Monedas es el puto suicidado Ha ganado ya, eh Vale, cuidado Escuchadme No rompáis el mapa, ¿vale? Que ya lo hemos roto mucho, eh, chicos Vale Que rompo Una mierda A ver Vale, y yo esto lo pongo por aquí Vale, perfecto Esto Me lo ha roto lo estúpido de Toma, por gracioso No Toma, por idiota Vale Se lo pasa No, pero no Uy, 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 uy Vamos, vamos, vamos Uy, uf Vamos, yo ya tengo práctica, chaval Yo ya tengo Uf Vale, 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 vale ¡No pasaba, idiota! Me lo digo a mí, eh Qué chungo, tío Es complicadísimo, tío Decidme, chicos, por los comentarios Si os gusta en este modo O os gusta mejor lo normal, ¿vale? El habitual No pongáis... No lo compliquéis más, por favor, eh No lo compliquéis más, tío Ahí, ahí En sitios que no afecten Porque es que si no Ya es bastante complicado Como para hacerlo aún más, ¿vale? Eh... Me lo voy a pasar, chavales Ya... Lleva mucha moneda ya ahí, eh Ya me he cansado y por eso... ¡Pero prueba, prueba más! ¡Uf! ¡Per! ¿Qué ha pasado, Noni, tío? Que este juego es una mierda, de verdad ¡Ah! Oh, no No es una mierda Somos malos Ya está Tienes que estar atento de... De... ¡Tres turnos! Vale, como quedan tres turnos Vamos a hacerlo algo más sencillo, ¿vale? Sí, sí, sí Vale, parece bien, amigo Toma por culo esto Vale Y esto también, amigo No, no, eso no, eso no, eso no Ah, vale, eso sí, 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 sí Vale, vale Ahora ya es fácil Noni, no lo pongas complicado, tío Por favor Mira el tontín ¡Joder, tío! ¡Ahora que es fácil me mato! ¿Cómo te has muerto ahí? Y ahora... Y ahora... ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Ya! 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 Vamos ¡Vamos! ¡Hoscribete! El portal, corre, coge el portal ¡Seguro! Vale ¡SUE PUTA! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Yo quería arriba! ¿Vaya? ¿Y cómo está el tonto este? Ha sido troleado, hijo de puta ¡Qué pendejo de mierda! Yo ya estaba ahí Yo ya estaba ahí, hijo de puta Tío, que puto sida de juego, por dios Saltas, tienes que saltar, Noni Contra la pared Que suerte le ha dado Ya ves, tío, dale, dale, Noni Bueno Escúchame, Noni, has estado cerca No, tranquilo No golpes Pareces un puto primate, idiota Hay mucho de De eso en África, que si tú aquí No sé, quita la mierda Vale, quito esto, esto ya es muy choco No, no tapa ahí, por favor No, no voy a tapar nada, tío Vamos Vale, las tengo yo, eh Eh, ¿por qué? Se las había cogido yo Tú no las habías cogido, idiota Oh, Noni, 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 Noni Uf Uf, uf Noni, Noni, me van a matar Vale, vale Eh, eh, esto Esta modalidad es una enfermedad, eh Nooo Vale, vale ¿Sabes lo que es una enfermedad? Tu estancamiento, tío En verdad, sí un poco, eh Vale, Noni Voy a ganar por ti, compa O sea, lleva dos monedas Como coja encima toda esa Ay, a la verga Uh, ¿qué dices? Está dado, Terry Mira, mira, mira Que no me está dando En mi pantalla no está dando Uh Que esa sí te ha dado Esa sí, apito la p*** A mí no me ha dado Te lo digo En mi pantalla no ha dado Así que vete a la verga, ¿vale? Puta Uy Vale, esto Sí se puede, compa Sí se puede Ya, ya, salta Uy Ey, me está cortando el pelo Ay, niño Uh Oh, ya, ya Que viene Uy No puede ser, no puede ser Que lo ha jugado, api TAAA Ay Verga, tío Es muy complicado Dios Ya tengo una estrategia definitiva Yo también la tengo El último turno, ¿no? Uf Y luego Y luego tenemos Duelo a muerte por equipos Compañero Qué guapo Tú eres mi equipo Vete a la verga Yo no quiero ser nada tuyo Joder ¿Pero qué hacéis, idiotas? A ver A ver No, no, no No, no, no Moneda Bien La tengo yo, idiota Que pesado Oh, oh Noni Oh Ya No, no, no No, no Vale, el retrasado de Duque ha muerto, ¿vale? Joder, joder Vale, compa Qué guapo esto, eh ¿Cómo lo hacemos, Noni? En el... En el... En el portal No Vale, pero no has hecho caso Eh Vale Ya me iba a cagar en todo Porque sí que te había dado, compa Sí le había dado Sí le había dado Muerte súbita Corri Corri No, mierda ¿Se ha muerto? Oh, otra vez Vamos, vamos No, no, no Para, para Va muy rápido Madre mía, niño Joder Qué dice, qué dice Qué dice, qué dice Pero mira, dónde está, Noni Por el Duque A la verga Vamos No Vamos Oh, oh Se ha muerto Vamos, vamos No puede ser, tío El que gane, macho Es el puto amo aquí, eh Soy el puto amo ¿Tú? Mira, mira No No puedo saltar, tío Se creer Noni, tu puedes Tomba Vamos Vamos Vale Duki ¿Vas a perder? Intentó No Si. Mierda me he tirado de los cojones No Es imposible Es puto imposible A lo loco, a lo loco, a lo loco Yo lo estoy haciendo a lo loco ya tío Mira Noni Noni tío, quedan 4 segundos tío Nooo Me lo paso, me lo paso Vamos, nooo No puede ser que no hayamos ganado nadie Como unos pringados tío Creo que podemos confirmar chicos Que nos ha troleado el puto juego En fin chicos, espero que os haya gustado muchísimo Subo este vídeo porque la verdad es que ha quedado super divertido De los cabreos de Noni, espero que os haya gustado Muchísimo chicos, remandad el botón de like y nos vemos En el siguiente vídeo, chao Yuuu